La marcha del ruido inició frente al diario ABC Color y luego se caminó sobre la calle Fulgencio Remoreno, Independencia Nacional, hasta finalmente llegar a la plaza ubicada frente al Congreso. Los periodistas expresaron su repudio al narcotráfico, a los políticos vinculados y criticaron al presidente Horacio Cartes. Nuestro país en lugar de mejorar está empeorando con nuestros políticos. Ahora tenemos padrinos y madrinas de narcotraficantes en el mismo Congreso. Es más, nuestro propio presidente es sospechado de ser narcotraficante. Es terrible. La muerte de Pablo lo decidieron grupos de narcotraficantes. O sea, no fue solamente Neneco o no fue solamente el clan Acosta, sino varios grupos de narcotraficantes. O sea, hay mucho por hacer en la zona de Curuguatú y también a nivel país. También es responsabilidad del Estado la desprotección de los trabajadores cuando nosotros, como trabajadores y trabajadoras de la prensa, tenemos vigente un contrato colectivo que establece que debemos tener condiciones mínimas de seguridad y de trabajo digno y eso no se respeta. Junto con otros compañeros del sindicato hemos ido hasta el Ministerio del Trabajo como autoridad administrativa a pedirle que inmediatamente busque que ese punto, que esa cláusula de nuestro contrato colectivo se respete. Hasta que no nos den respuesta, no solamente por el asesinato de Pablo y Antonia, sino por la reapertura de todos los casos de comunicadores asesinados, como también de los muchos casos de asesinatos de dirigentes campesinos, de dirigentes de trabajadores o de gente común asesinada, ya sea para robarle un celular o una billetera, no vamos a parar. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para BC Color, Verónica Burgos. ¡Gracias! ¡Gracias!